La acera La acera La acera se llena La acera se llena Callejón Callejón Un callejón estrecho La calzada La calzada La calzada se extiende Un cruce Una encrucijada animada El paso de cebra Las guías del paso de cebra Las guías del paso de cebra Una avenida Una avenida Un callejón sombreado Un callejón sombreado El boulevard El boulevard El boulevard El boulevard bordeado El boulevard bordeado Una rotonda Una rotonda Una rotonda Una rotonda gira Una rotonda gira Una rotonda gira La calle peatonal La calle peatonal La calle peatonal La calle peatonal está caminando La calle peatonal está caminando Un callejón sin salida Un callejón sin salida Un callejón sin salida tranquilo Un callejón sin salida tranquilo Luces de advertencia Luces de advertencia La luz parpadea La luz parpadea Una señal Una señal Un cartel advierte Un cartel advierte El carril rápido El carril rápido El carril rápido está girando El carril rápido está girando Una autopista Una autopista Una carretera conecta Una carretera conecta El camino de hierro El camino de hierro El ferrocarril ruge El ferrocarril ruge Un paso a nivel Un paso a nivel Un paso a nivel Un paso a nivel seguro Un paso a nivel seguro Un paso a nivel seguro La estación de autobuses La estación de autobuses La estación de autobuses conecta La estación de autobuses conecta Una terminal Una terminal Un término anuncia Un término anuncia El muelle El muelle El muelle está esperando El muelle está esperando Una gasolinera Una gasolinera Una gasolinera reposta Una gasolinera reposta Aparcamiento Aparcamiento El aparcamiento tiene capacidad para El aparcamiento tiene capacidad para Un estacionamiento Un estacionamiento Un estacionamiento es Un estacionamiento es El único camino El único camino La guía unidireccional La guía unidireccional Una calle comercial Una calle comercial Una animada calle comercial Una animada calle comercial Mercado de pulgas Mercado de pulgas El mercadillo atrae El mercadillo atrae Un estacionamiento De la guía unidireccional Y la guía unidireccional